Preciosa Gloria, oh preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Y por eso es que me nace hoy, dedicarle este canto A ese nombre, jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Yo te quiero, puertorrito Y para el empleo